La verdad que contentos, ayer cuando se empezó a nublar, sufríamos de que tengamos que suspender la jornada, pero bueno, gracias a Dios disfrutamos una hermosa jornada, empezando a la mañana que habíamos querido suspenderlo de pesca, la gente de pesca vino lo mismo, participó. Bueno, la idea de la Dirección de Deportes y de la Municipalidad de Barranquera es volver a tener una comunidad que mire el río, así que contentos, una felicitación a todo el equipo de la Dirección de Deportes que con mucho esfuerzo ha generado esta actividad, contentos acá en el Paseo del Puerto, así que bien, feliz Día de la Patria. Y mira, de manera exitosa, muy feliz, te decía la vez anterior, la verdad que provoca eso, felicidad, de poder poner tiempo, voluntad de las personas, voluntad de la Intendente para abajo, todo lo que estamos bregando para tratar de hacer un poquito mejor Barranqueras y que podamos hacer más un día como hoy, día de nuestra independencia, con un clima que no sabíamos que iba a pasar y con un grupo maravilloso, maravilloso de desarrollo social, del chofer de la combi, de la guardia urbana, tránsito, la gente de prefectura, la administración provincial del puerto que nos abrió sus puertas, que nos apoyó siempre del minuto cero. La verdad que yo por ahí soy la cara visible en algunos momentos, pero la verdad que detrás de cámaras justamente están trabajando los chicos y estuvo prefectura y bueno, y lo realmente protagonista de todo esto es la comunidad, porque si todo esto lo hubiéramos hecho y no hubieran venido, no hubieran participado, el merendero Ángeles Guardianes hoy, por ejemplo, no hubiera vivido su fiesta y de haber recaudado tanto alimento no perecedero y ropa de abrigos, así que feliz y realmente contento con la comunidad, con la respuesta. Muchísimas gracias a ustedes también por hacerse su tiempo, por estar y difundir durante los días previos los eventos. Muchísimas gracias y la verdad que en septiembre, si Dios quiere, esperamos repetir nuevamente.